Hoy os traigo otro tradeo, un filtro de sniping, pero antes que nada, si no os visteis el tradeo de ayer, que hoy tengo aquí un jugador porque le acabo de hacer sniping, que es Traorea, 38.000 monedas, bastante bien, le acabo de hacer sniping y digo bueno, pues os voy a enseñarlo. Vamos a empezar con el filtro de tradeo, Traorea es del tradeo de ayer, que subió un tradeo con 10 jugadores, si no lo habéis visto podéis ir a verlo, tengo el link, voy a dejar el link en los comentarios o la descripción, o si no el vídeo anterior a este, que lo subí ayer. Os voy a enseñar el tradeo, el primero es este, jugador de oro de la Premier, como veis están todos a 800 monedas o más caro, aquí mira, ha expirado, están todos a 1000 monedas, aproximadamente 1000 monedas, pues te pones tú aquí, 500 monedas y van saliendo, ¿vale? Y los vendes a 1000 monedas, al doble, van saliendo, van saliendo, ¿veis? Salir, salen, y luego los vendes a 1000 monedas, están al doble, y salen muchísimo. Obviamente, yo estoy en cojo, haciendo sniping y no sé hacer sniping, pero que sí que, que alguno te llevará. Otro, vamos a ver, también han salido CBC de la Liga Turca, pero antes que eso, los porteros, los porteros tan caros porque me tuve que fichar un portero y me cobraron 1000 y pico. Los porteros están a 1000, están a 1500, 1400 están a una hora, entonces si están a una hora es que están más caros, vale, están a 1500. Porteros, te voy a poner aquí, hacen sniping a 900, ojo, si los ficháis a 600, sacáis 1000 monedas por carta, 1000 monedas por carta, filtro sniping, 1000 monedas por carta. Los porteros si están caros, los porteros si están caros, os recomiendo a los porteros cualquier otra posición. Vamos a ver, los defensas no están tan caros, los laterales, vamos a mirar, defensas a cuánto están. Vale, los defensas no están caros, los defensas están a 950, 950 si ficháis a 700, 650, vale, me hubiese sacado 300 monedas por carta. Como veis, sacamos monedas de nada, porque salen muchísimos jugadores. Y bueno, que este filtro es poner jugadores de la Premier a los precios que os he dicho. Vamos a mirar, también ha salido la Liga Turca en SBC, a ver cuánto están los jugadores. Liga Turca aquí, jugadores de oro. Pero yo he visto uno que era MD, puede ser. Vale, están a 700. Esto es a Descartes, a 400. Pero nada, os recomiendo más la Premier, os recomiendo más la Premier. Así que se vale, ya sabéis, dale like al vídeo, suscríbete al canal. Adiós, os dejo el vídeo de allí en los comentarios. Adiós. Adiós.